Se quedó en el suelo, la tiene el paraguayo Rojas, se viene Gimnasia, ahí va Rojas, se encaró... Uy, 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 Pérez Godoy, que está... ¡Uy se va! ¡Uy se va! ¡Uy se va! ¡Ay, ay, ay, Baliño! ¡Ocho minutos, dos amarillas y roja para Pérez Godoy! Les digo una cosa, está bien amonestado, tanto aquella como esta. Me parece, el tema es que habitualmente no pasa esto. Y Baliño encima la amonestó Romero ahora. Sí, sí, y llega la quinta con esta Chirola. Mirá a Falcione, mirá a Falcione. Uy, 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 uy. Le pega Rojas, el cabezazo, otra vez Año, lo tuvo Pucho, se lo acaba de perder Gimnasia, sigue, 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 el centro, gol y contra de Chirola. ¡Gol! De Gimnasia, no lo podés creer Falcione, te entiendo. Romero en contra de Subaya, convirtió tras el centro, atrás de Mazola, luego de que Barzotín la estrelló en el travesaño. El Chirola Romero, justo vos, Chirola. Señoras y señores, minuto fatídico, tremendo para Quilmes. La primera llegada clara, 1 a 0. Y se viene Rojas, la dio para Mazola, está el segundo. Mazola, Mazola, Mazola. ¡Gol! ¡Gol! De Gimnasia, Nicolás Mazola, estaba el segundo nomás. Tremendo lo que le ha pasado a Quilmes en apenas dos minutos. La contra letal para el Lobo, Mazola estira la diferencia, sí. Gimnasia 2, Quilmes 0 en 11 minutos. Y se lo quieren comer a Barinho. Todavía comentábamos el primer gol. La habilitación a Mazola. Tenemos que poder hacer Quilmes, pierde 2 a 0 y juega con 10. Pérez Guedes, buena noche. La pinchó para Vila, que está habilitado. Y eso es penal para Balinho. Penal para Quilmes, señoras y señores. Para Balinho. Hay penal para Quilmes, también amonestación. Para Barzotini. Se queja Benítez. Yo creo que el propio Balinho, lo he dicho desde la expulsión de Pérez Godoy, se ha condicionado en este partido. ¡Penal para Quilmes! ¡Bieler, gol! ¡Bieler, gol! De Quilmes. De penal, Claudio Bieler descuenta los 28 minutos. Gimnasia, Grima, La Plata 2. Quilmes. La descarga, ahora sí, la jugó para Nacho. Nacho para Roja, se viene. El paraguayo al arco, el paraguayo al arco. ¡Roja! ¡Palo! Se lo ha perdido Gimnasia, se había desviado la pelota en el arquero Benítez. Insiste el lobo. La toca Oliver Benítez. Jugó para Brón. Segundo palo Mesa. ¡Ahí está Álvaro! ¡Uy! Lo que se acaba de perder. No te puedo creer lo que se acaba de perder Álvaro Fernández. Buen provecho, uruguayo. Mira, más fácil hacerlo que errarlo. Mira. Los dos programas compilados de goles cerrados. Ya saben con qué cierra el bloque. Difícil que encontremos algo así el fin de semana. Primero Benítez le tapa el disparo a Rojas. Luego el paraguayo lo asiste. Álvaro Fernández es increíble lo que pierde el uruguayo. Espera en el área Scarley. Espera Malre Chaufela. Levanta Morales. Va pasada para Biele. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Quilmes! El taca Claudio Bieler. Define muy bien. Por detrás. Rompe el arco Navarro, señoras y señores. Descuenta Quilmes. A los 25 del segundo tiempo. Ginásia 3. Quilmes 2. Desesperado Troleo dando indicaciones, ordenando su equipo. Que parece caído ahora. Se invirtió la historia. 32-40. Y pasa Tito. La tiene Ramírez. Centro al área. ¡Carly! ¡Qué fenomenal Navarro. Espectacular Navarro como para hacerle un monumento aquí en el bosque. Señoras y señores, a punto de empatarlo. Estuvo Carly. Tiro de esquina para Quilmes. Lindo partido. Vimos. Capaz que en la repa es gol. Centro perfecto. Cabezazo de Carly. Tremendo, Nico Navarro.